No me digas que hoy teníamos lección. Creo que sí, que no hay nadie conectado. ¿Cómo estás, Melania Angelita? Teníamos hoy lección, no creo, sí. Sí, Doc, y también dijo que usted me podría habilitar para volver a dar del inconveniente que tuve, por favor. Ya, déjame ver cómo están avanzando los chicos. ¿Le veo a alguien más conectado, Stephanie? Sí, buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lección de terpenos, tensuactivas y polaricidas. Sí, hoy día era esto, ¿no? Claro, empezó hace diez minutos. Perfecto. A ver, no puedo aquí, solo, a ver, déjame ver cómo hago para reactivar la prueba de, era la lección tres, ¿verdad? Melania Angelita. Sí, Inge, era el de biopolímeros. Takuri, sí, ¿no? Melania Angelita. Lo que nunca enviaste el intento, ¿no? Pero tus respuestas están guardadas. El problema es que no podía cambiarte la calificación por esto, ¿no? Es por eso que llegamos a ese acuerdo de volver a abrir la prueba. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar este intento. Eliminar en esta... Sí, estoy totalmente seguro. Perfecto. Ya, entonces no tienes el intento de la prueba. Y lo que voy a hacer en la lección de los dipolímeros, volverla a abrir y solo con... No es cierto... Ahí estamos, 13 de septiembre. Los demás bien podrían desconectarse de aquí, de la... de la sesión, ¿no? No hace falta que estén aquí. 13 de septiembre, ya, perfecto. Y le pongo el 13 de septiembre, tric. Bueno, ya, perfecto. Que les vaya muy bien. Mucha suerte en la prueba y nos vemos el día de mañana en clase. Ya. Y lo que necesito decirle... Es que... Tenga restricción. Aquí, añadí restricción. Perfecto. Y que diga que solo puedo... Que solo Melania Angelita se acude y puede volver a dar esta prueba. A ver, no lo voy a hacer, sino... A ver. Ahí, por favor, Melania Angelita, ¿podrías ver si es que te funciona la prueba? Ah. Ya le revisen. Quédame un segundito, por favor. Exacto. Para ver... Sí, porque como ya lo tienes de intento, no les debería... Te debería dejar poder hacerlo a ti. Veamos. Gracias. 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 Sí, sí, puede abrir. Ya, adelante entonces. Por favor, no comestas lo mismo de no enviar las respuestas antes. Esto veríamos de que tienes el intento listo, ¿no? Gracias, sí. Listo. Hasta luego, ¿qué pasa? Igual, hasta luego, ¿no? Entonces, yo creo que me despido también de esta conexión. Y les deseo que les vaya de lo mejor, chicos, en la prueba de los testes activos y los plaguicidas. Gracias. Hasta luego. Ay, no, pero... Lo que voy a hacer es... Pero creo que esto ya estaba hecho. Ajá. Colocar. Colocar aquí... Que ahí teníamos la prueba. Me parece que esto ya está... Ah, no, no estaba. Miren. Entonces, le colocamos aquí un tema de la clase. Verdad. De exil. Programada de... Penso con tipos y plaguicidas. Listo. Y, bueno. Pedirles de que vayan poniendo presente que veo que sí lo están haciendo. Excelente. Listo. Entonces, chicos, suelta en su lección y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.